En esta ocasión vengo a representar a la Escuela Felipe López Obrador, mi nombre es Mayno Donando y voy a desarrollar cuatro temas en cuanto a la justicia. Primero uno, instituciones que integran el sector justicia. El sector justicia está integrado por instituciones que tienen una función específica en cuanto a su administración y competencia, las cuales son PNC. PNC es una institución del Ministerio de Gobernación. Entre sus instituciones está proteger a la persona, a sus bienes privados y del Estado, prevenir y combatir la delincuencia, colaborar en la investigación de un hecho delictivo, tomando en cuenta que siempre la responsabilidad lo tiene el Ministerio Público. Realizar detenciones cuando se comete flagrancia. Flagrancia, flagrancia, esto quiere decir cuando se sorprende a la persona cometiendo un hecho delictivo. También tenemos a la institución MP, o más conocido Ministerio Público. Es una institución autónoma del Estado de Guatemala. Entre sus atribuciones están investigar los hechos delictivos, reunir todas las pruebas necesarias y presentarles a la juez competente. Acusar a la persona que se cree que cometió una falta o delito a la ley. También tenemos a la institución IDPP, o Instituto de Defensa Pública Penal. Entre sus atribuciones está defender a la persona sindical de haber cometido una falta o delito cuando éste no puede pagar un abogado de defensa. A las personas que realizan estas funciones se les llama defensores públicos, quienes deben ser abogados colegiados. Cuando una persona no puede pagar a un abogado natalio, el Estado tiene la obligación de proporcionarle uno de forma gratuita. Esto según el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Recientemente se incorporó al sector Justicia y Nacif, Instituto Nacional de Ciencias Florenses, quien se encarga de dictar dictámenes de balística, ADN, caligrafía, que tanto pueden usar por el Ministerio Público y por la Defensa. Tema 2. Los juzgados de paz. Los juzgados de paz se encuentran en cada uno de los municipios de Guatemala. Su máxima autoridad es el juez, quien debe ser abogado y notario. Entre sus funciones están juzgar los delitos, juzgar los delitos contra la seguridad de tránsito, juzgar los delitos cuya pena principal sea de multa, tomar declaraciones de detenidos dentro del tiempo que establezca la ley. Existen cuatro tipos de juzgados de paz. Juzgados de paz. Se encuentran en cada uno de los municipios de Guatemala. Juzgados de paz penal de turno. Se ubica en un área metropolitana, como lo es Guatemala, Villanueva, Nisco, Escuintla y Zacatepeque. Se crearon como el objeto de dar a cabalidad las garantías constitucionales a personas que se creen que han cometido una falta o delito a la ley. También ayudan a las personas cuyos derechos hayan sido violados. Una de las características del juzgado de paz penal de turno es que en una misma oficina se encuentran las oficinas del Ministerio Público, la de la Policía Nacional Civil, y la de la institución, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en la CID, atendiendo las 24 horas del día y los 365 días del año, sin importar a sueltos o feriados. Tema 3. Las salas de apelaciones. ¿Qué son las salas de apelaciones? Son tribunales que conocen en segunda instancia los procesos establecidos por la ley. Cuentan con salas de apelaciones. Es superior a los juzgados de paz y juzgados de primera instancia. Las salas de apelaciones están formadas por tres juzgados, quienes son electos por el Congreso de la República y propuestos por una comisión para un periodo de cinco años. Actualmente se encuentran salas de apelaciones en Antigua Guatemala, Chiquimula, Cobán, Coatepeque, Huehuetenango, Jalapa, Mazatenango, Poptún, Petén, Quetzaltenango, Petaluleu, San Marco, Santa Cruz del Piché, Sarcapa y Guatemala, en donde se encuentra la mayoría. Voy a desarrollar un poco el tema de lo que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia es el mayor tribunal de justicia y está integrado por trece magistrados, quienes son electos por el Congreso de la República y propuestos por una comisión de postulación para un periodo de cinco años. La o el presidente del organismo judicial o Corte Suprema de Justicia es electa entre los magistrados para un periodo de un año, pero no puede volver a ocuparlo. Los restantes doce se dividen en tres cámaras, las cuales son cámaras mil, cámara penal, cámara de amparos y antejuicios. Entre sus funciones están analizar, conocer y discutir los recursos de casación, conocer antejuicios de magistrados, viceministros y jueces, que son de su competencia y de conformidad con la ley. Tema 4. Las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son acciones por medio de las cuales las personas buscan prevenir o restituir un derecho humano que haya sido violado. Por ejemplo, cuando una persona es sindicada de haber cometido una falta o delito en la ley, también goza de garantías constitucionales, las cuales son la notificación de la causa que motivó su detención. Esto según el artículo 7 de la Constitución Política de la República. Toda persona tiene derecho a saber sus derechos. Esto según el artículo 8 de la Constitución Política de la República. También tenemos otras garantías constitucionales, las cuales son la presunción de inocencia. Esto dice que toda persona es inocente mientras no se presenta lo contrario. Esto según el artículo 4 de la Constitución Política de la República y el artículo 14 del Código Procesal Penal. También tenemos el derecho de defensa. Este derecho dice que ninguna persona puede ser procesada o juzgado si no cuenta con un abogado que lo defiende. Como lo mencioné hace unos instantes, cuando una persona no puede pagar a un abogado o defensor, el Estado tiene la obligación de proporcionarle uno de forma gratuita. Esto según el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Ninguna persona puede ser condenado ni privado de sus derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante el juez competente. El organismo judicial al impartir justicia no solo ayuda a la persona, no solo juzga a la persona significada de haber cometido un delito, sino que también ayuda a la persona cuyos derechos hayan sido violados. Por ejemplo, cuando una persona, cuando un niño, es maltratado por sus padres, el juzgado puede ordenar que se le retire del lugar para darles albergue por instituciones autorizadas o por familiares. Bueno, estos fueron los cuatro temas que les he olvidado. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.